Roquenil es un herbicida para el control de las principales malas hierbas de algodón. Su materia activa, isoxaben al 50%, nos ayuda a controlar solanio, el tomatito, amarantus, crucífera. Es un producto para usar en preemergencia con incorporación, ya sea mecánica o incorporación con la lluvia o el agua de riego. Y que es un producto que todavía le queda mucho futuro por delante. Este ensayo consta de seis tratamientos con parcelas de 6 por 15 metros y testigos semipareados de 3 metros entre tratamientos. También tiene una franja testigo alrededor del ensayo de 3 metros. Y en las tesis donde se ha aplicado Roquenil se ha observado un gran control de la mayoría de las hierbas presentes en la parcela. Según lo que hemos podido observar en este ensayo que hemos realizado en el término municipal de Écija, creo que ha tenido muy buena aceptación en el control de las malas hierbas existentes en este territorio y daría por muy bueno este producto. Nos encontramos aquí en mi parcela del billar para evaluar unos ensayos que se han hecho de herbicidas. Entonces aquí las hierbas que normalmente salen en mi parcela son solanus negrum, que estos matitos amarantus retroflexus, amarantus liptoides, portulacas, santion, sinapi y otras más. Entonces dentro de las aplicaciones que se han hecho, pues la que más satisfactoriamente he visto que controla esa hierba es el Roquenil con pendimetalina. Entonces el año que viene, pues posiblemente si el tiempo me deja, pues haré esa aplicación.